El auditorio de HCH Televisión Digital, nos encontramos con la ex esposa de quien en vida fuera, Gabriel Boden, más conocido acá en Hedralia como Kikito. A ella es que le han hecho mención que la quiere vincular con esta situación de este triple femicidio y un homicidio, tres féminas y una persona de sexo masculino. Pero regálele el nombre y usted quiera aclarar públicamente a través de este potente medio que usted no tuvo ningún tipo de vinculación con este hecho que se generó el pasado viernes. Sí, mi nombre es Elma Daniela Cruz Romero. Sí, yo vengo a dar mi cara porque yo no tengo nada que ver en esto. Yo estoy así también pensando qué pasó, qué haría, qué está pasando con él, por qué le hicieron esto, porque yo no tengo nada que ver con eso que le pasó a él. Yo, mis problemas que yo tenía con él era porque él no me ayudaba con los niños, pero todo eso ya estaba en manos de la ley. Él me tenía firmando, yo seguía firmando y yo estoy igual en show también por lo que le ha pasado, por lo que está pasando. Yo jamás hubiera deseado un mal porque yo más bien andaba pidiendo ayuda a los juzgados, al ministerio público para que le obligaran a él a ser responsable, para que él me ayudara con los niños. Porque yo tengo mis hijos y me estaban desalojando del apartamento, no tenía dónde ir, estoy más bien de arrimada en casa de una amiga mía. Y yo lo único que quería que las autoridades lo obligaran a él, como padre de mis hijos, a que me ayudara, a que me apoyara con los niños. Pero yo no tengo nada que ver en eso, lo que pasó. Yo estoy así pensando qué pudo haber hecho, qué pasó, qué hizo. Yo estoy también en show por esto que le pasó, jamás hubiera deseado algo mal para él porque mis hijos también están sufriendo. Y sea como sea, él era el papá de mis hijos y yo no iba a poner a que mis hijos estén así sufriendo por él también. Usted quisiera ver el velorio, dice, pero tiene miedo que vayan a actuar. Mi hijo, incluso ahorita también me está diciendo que él quiere ir a ver a su papá, que él quiere ver a su papá, pero yo no voy, no porque yo tenga algo que ver ni nada, sino que no voy porque no sé cómo los familiares me van a, me van a, pueden responder conmigo, pues, pero no es porque yo tenga, que no pueda ir. A mí me nace ir y estar ahí con mis hijos porque yo fui mujer de él, ocho años. Ocho años viví. Ocho años viví con él y teníamos hace un año y como seis meses por ahí de habernos dejado. Tuvimos problemas, pero todo eso ya estaba en manos de la policía o del Ministerio Público. Pero no era para llegar a, que yo podía llegar a este extremo riego. Yo no tengo ni para comer, yo no tengo ni, si yo más bien andaba ahí obligando, estando, queriendo que me ayudaran para que lo, obligaran a él a que me apoyara con los niños porque no tenía cómo para responder. O sea, estoy de arrimada, pues no, 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 son tres, son tres niños los que me toca mantener. Y yo lo único que pedía a las autoridades era que él me apoyara con los niños, ese era todo. Pero yo soy... Ya, de una exigencia económica, de una manutención a querer pagar para que le quiten la vida, no estaba ese gran paso. No estaba eso, Rigo, no hombre, no, no estaba. No, sí, como vuelvo y le repito, Rigo, yo todavía seguía firmando por el problema que tuvimos, que yo vine aquí a desmentirlo, yo todavía seguía firmando. Ministerio Público ya estaba ya en proceso para poder capturarlo a él, para obligarlo con mis hijos, para que él pudiera ir a pagar los meses de renta que debía. ¿Para qué podía yo hacer esto, Rigo? Si más bien, imagínense, ¿de qué me servía hacer esto a mí, Rigo? Pero, vaya, ¿de qué me pudo haber servido? Si más bien yo andaba buscando ayuda para que él me pudiera ayudar a mí. ¿Qué le dice a los familiares y al pueblo hondureño que la está viendo? No, que yo, igual, yo estoy... Lamento mucho porque era el papá de mis hijos y yo conviví tantos años con él, pero igual que las autoridades, la policía haga su trabajo y que investiguen bien, que investiguen bien eso, porque yo no tengo nada que ver en esto. ¿Tres niños quedan? Sí, tres niños. A los familiares que le están viendo, ¿qué mensaje les envían? No, que, igual, ahí como ellos están sufriendo por él, yo también, mis hijos también, porque sea como sea, yo no quería verlo muerto, no quería que él estuviera ahí muerto o que le pasara algo ni nada. Sí, 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 sí. Sí, sí.